¿Qué te hago? Dijiste que viene una tercera ¿Viene una tercera? ¿Viene la tercera real o solamente fue para calentar un poquito los motores? ¿O ver cómo el pana reaccionaba a lo que tú dijiste que iba a venir una tercera? Porque en verdad, ya obviamente una pancarta, usted se tira mucho por los historiales Pero ya te tengo de frente, te puedo preguntar ¿En realidad vas a hacer la tercera? Ya está hecha ¿Y la vas a sacar? Está hecha, Dios mío Yo me fui para el estudio desde que él la sacó Porque a mí me sobraron como dos versos de la segunda Estaban duros, no, están duros los dos Lo que pasa es que yo escogí con los que quería salir al principio Y yo sabía que él obviamente iba a tirar para atrás Pero yo estoy tirando, dándole clase a él mismo ¿Entiendes? Yo no me voy a tardar siete días ni con ninguna de las que yo conteste Yo me estoy tardando esto porque yo no soy ingeniero Yo no mezclo, yo no hago pistas ¿Entiendes? Y nosotros estamos trabajando y yo trabajo en equipo Yo paso la bola, yo grabo, compongo Y después que yo grabo se le da al productor El productor no está forzado porque aquí nosotros no tenemos un deadline Que tenemos que entregar un album y nada de eso, ¿entiendes? Esto aquí es una tiraera y esto es para que el público se lo goce Yo tampoco estoy preocupado de nada Porque acuérdate que el personaje puede decir un montón de cosas A seguir viviendo su personaje Que sea de verdad, que vaya a pasarle otra cosa Hace dos o tres semanas, mala mía Hace dos o tres semanas dijiste públicamente que estabas molesto ¿Todavía ha sido molesto o ya te desobastó? Lo único que a mí de verdad me ha tocado de esto Fue lo de la dirección ¿Cuántos son los jugadores ahora? Esa es como que la parte más porquería Después de esto, desde que yo tengo 20 años Yo he guerrillado con los mejores raperos de este género Y una de las tiraderas más fuertes a nivel de falta de respeto Fue que a mí me invitaron la voz de mi mamá Nosotros somos guerreros, brother Tú puedes mencionar a mi mamá, a mi abuela A la mamá de mi abuela que descansa en paz Que nunca la conocí Y mi familia, yo vengo de una familia de guerreros Para nada, ¿entiendes? Yo estoy súper limbak Siento que es la tiradera más chery que yo he tenido Hablando de tiradera Lo que pasa es que probablemente sea el personaje con más auge dentro de todo Porque es una persona exitosa a pesar de todo Pero es hasta mejor Porque entiendes Este es el ejemplo perfecto de que Cuando el talento habla Los números vienen pasando a un segundo, a un tercer plano Es una vergüenza más grande El tú decir que tienes más números que yo Porque yo que tengo menos números que tú Estoy pasando el troc por encima ¿Sabes? Hay opiniones compartidas Se le respeta a tú el que se la dé Pero toda la persona que sabe de música Que tenga cinco dedos frente a la cara Yo no creo que opina a favor de él Fanáticos de él Sí, está bien, todo el mundo tiene su movimiento Pero mañana tienen que venir para acá Para que vean esto Y que la vamos a estrenar aquí en Puerto Rico Y yo apuesto mucho más a mí Que yo puedo cantar las dos que yo he tirado Yo sé que las dos de él están bien difíciles de cantar ¿Aló? Pues más las están tan difíciles de cantar Yo me quiero irme Quiero hacerte esta preguntante de himno Algún día veremos un álbum de Batón y Arcángel Uy Es una pregunta que van a hacer demasiado Es verdad, yo lo voy a hacer hasta con Secha Y me encanta tú la química, tú y Secha No tengo ningún problema en hacerse Es verdad, yo siento que ya Con 20 años de carrera Puedo experimentar, ¿entiendes? No descarto, no descarto, no Lo tenemos pensado ambos El disco con Deragueto tiene que ir Antes de que ocurra Batón y Arcángel Y Secha o Arcángel Yo siento que tiene que darse primero Arcángel y Deragueto, ¿entiendes? Y después de ahí pues Uno de mis sueños Te lo voy a decir aquí Es yo hacer un disco con Con mi rapero favorito Y mi rapero favorito es Tempo ¿Entiendes? Es como que Es algo para satisfacción personal Para yo tenerlo en mi casa Para yo saber lo que es Una sesión de fotos Con mi rapero favorito A ver lo que te digo Hacer un show, llamarlo Que peguemos uno o dos temas Y me puedo ir de gira Con mi rapero favorito Es como que Cosas que uno como Aunque uno sea un hombre ya Pero son cosas que como chamaquito Cuando eras chamaquito Tú soñabas hacer eso Más que un montón de cosas ¿Entiendes? Pero es como si algún Todavía tenemos la oportunidad Es una de las cosas Que más me gustaría hacer Y yo decir Cabrón Estoy de gira Por el mundo entero Con el tipo Que me inspiró A mía rapial ¿Entiendes? Cabrón tiene su camerino ahí Yo tengo el mío aquí Cabrón Vamos buscando un par de pesos Después de Dios los dos Juega el bocabrón ¡Qué linda!